Cochi, Cochi Ojalá Cantaremos, bailaremos Todos con alegría En la fiesta de Chupil Somos del Brown, señores Cantaremos, bailaremos Todos con alegría En la fiesta de Chupil Somos del Brown, señores Vivamos la vida Mientras haya salud Disfrutemos día a día Y que viva la vida Vivamos la vida Mientras haya salud Disfrutemos día a día Y que viva la vida Música Todos juntos Como hermanos Nos divertiremos En la fiesta de Chupil Somos del Brown, señores Todos juntos Como hermanos Nos divertiremos En la fiesta de Chupil Somos del Brown, señores Vivamos la vida Mientras haya salud Disfrutemos día a día Y que viva la vida Vivamos la vida Mientras haya salud Disfrutemos día a día Y que viva la vida Grupo Suani Grupo Suani Y la Banda Internacional Que eres soberano ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!